La subasta. Pero… Te quedas pobre, si no, no tienes dinero. Pues nada. La subasta… Ah, empecé yo a puja. Claro. Puja, puja. ¡Pero no apostéis uno por el tajo más, tío! ¡Ae! 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 ¡Grande, grande, grande! De uno en uno, por fa… ¡Ojo! ¡Hostia! Hay que jugar, tío. Hay que jugar, si no, ¿no? Vale, yo le voy a dar… No, Pol, le tienes que pasar, Pol. Le voy a dar… ¡Cien! ¡Total! Puma, puma. Aquí ya se complica, ¿eh? Envantado, tú ya te retiras. Vale. Te retiras también otro, ¿vale? Hostia. Eh… ¿Se está la cosa caliente? ¡Hostia! 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 Yo también… Yo también… Esto es especulación, ¿eh? Esto es el poquito, ¿eh? Pienso que te llevas una casa rápida, ¿eh? Y luego tiras y te compras otra. ¡Hostia! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué de esto, tío? ¿Qué de esto, tío? Tienes especulación ya, el mío que hay, ¿eh? Y uno y otra vez. ¡Ja, ja, ja! Madre mía, la verdad. Mucha especulación me lleva ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡No tienes huevos a subirle 10! ¡Tienes huevos a subirle 10! ¡Que no hay huevos! ¡Que no hay huevos! ¡Toma huevos! Se va retirando. ¡Toma huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ada! ¿Qué sube el auro? ¿Pero qué dices, tío? ¡Tío! De para que te viene bien, sabes que la conza, ¿eh? ¡Este entiendo de 90, mucho, tío! Eh... venga... ¡Noni, no tiras huevos! ¡No, no! ¡Otro 10! ¡Otro 10! ¡Que no hay huevos! No hay huevos. ¡No los hay huevos! Estamos provocando una inflación de precios. Me he liado, me he liado en un momento. Me retiro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha retirado otro! Se ha retirado. Échale huevos, Noni. Dale, dale. Ponle cien, Noni. Ponle cien, Noni. Ponle cien, Noni. Ponle cien, Auron, dale cien. Ponle cien. Va, ahí quede bien. ¡Aaah! Noni, tienes que sacar el sable y pegar contra la mesa. ¿Sí? Tienes que matar 500, tío. ¡Pum! Madre mía, chaval. Vaya estafa de casilla, tú. ¡Hostia, yo ya no sé qué hacer, eh, tío! Noni, échale cien más. Faltan cojones, a cien. Me tienes cien, te faltan cita. No, mira, a mí no me falta nada, a mí no me falta nada. Dale, dale, dale. Que no, que no, tío. No tenés sentido, tío. No tienes huevos, tío. ¡Que no hay huevos! ¡Que no hay huevos! ¡Toma huevos! ¡Toma huevos! ¡Toma huevos! Es una inversión a largo plazo, sé lo que estoy haciendo. Qué fácil eres de convencer, Noni, de verdad, eh. Quimiendo pavos, tú. Quimiendo pavos, tú. Quimiendo pavos, tío. Quimiendo pavos, tío. Quimiendo pavos, tío. Quimiendo pavos, tío. Joder. Mala robo, tú. Quimiendo pavos.